Nosotros hemos iniciado en el marco del concurso de jerarquía directiva hemos iniciado unas capacitaciones para todos aquellos que deseen rendir este concurso y además con un agregado que es poder certificar esta capacitación en forma conjunta con la UMED, que es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo pueden certificar esta capacitación con una diplomatura Esta capacitación inició a principio de año con algunas charlas magistrales y con talleres de lecturas cruzadas que se llaman, que hacen los docentes todos los martes acá en el sindicato Una vez al mes tenemos una capacitación intensiva que es de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde en la que viene gente capacitada en el tema de distintos ejes para poder formar a los docentes en esta instancia Una importante herramienta que permite luego por lo menos ir en igualdad de condiciones aquellos que aspiran cargos directivos, por ejemplo Por supuesto que sí, además de la facilidad de poderlo tener acá en el departamento que siempre sabemos que estas capacitaciones son a distancia y cuesta mucho poder llegar a los lugares a donde las están dando porque sí hay institutos privados que lo pueden ofrecer en los departamentos pero en Malargue no hay más que esta opción así que bueno, los docentes están muy entusiasmados con esto porque lo pueden hacer en el departamento ¡Gracias! Gracias.